...oficializaron los relevos en la Cuarta Región Militar. Ante la presencia de tres gobernadores del norte del país, el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Virgilio Daniel Méndez Bazán, tomó protesta de bandera al nuevo titular de la Cuarta Región Militar, que comanda Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, el general Tomás Jaime Meguirre Cervantes. El ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Tomás Jaime Aguirre Cervantes, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Cuarta Región Militar, guardar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que deye manen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. En nombre de sus homólogos de Tamaulipas y San Luis Potosí, Egidio Torre Cantú y Fernando Torazo Fernández, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, le dio la bienvenida a esta región de la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida y le refrendamos nuestro compromiso de trabajar hombro con hombro para que Nuevo León, y estoy seguro poder hablar por los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, estemos de manera integrada trabajando para defender la soberanía nacional y, sobre todo, nuestra población. En el evento estuvieron presentes, además de autoridades federales y militares, algunos alcaldes del área metropolitana de Monterrey, así como empresarios y representantes de organismos no gubernamentales. Protesta, honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. ¡Sí! ¡Protesto! Sin dar un primer mensaje como comandante de la Cuarta Región Militar, el general Tomás Jaime Aguirre Cervantes se retiró acompañado de los tres gobernadores presentes y del subsecretario de la Defensa Nacional a una reunión privada. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.